¿Estás escuchando a DJI y Steven Lopez? ¡¿Estás escuchando a DJI y Steven Lopez?! ¡¿Estás escuchando a DJI y Steven Lopez?! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pajollad! ¡Pan la bella casa! ¡San错! Yeah! Pam 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 vam 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 Estas escuchando a DJ Steven López Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grita al eje 5 en un capsulón Y desde que salí, toquen en repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grita al eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, grita al eje 5 en un capsulón Y la boba está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb y yo nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' capernos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tener en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Lo comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Trítale de 5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón Trítale de 5 en un capsulón Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera No tengas fe Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera Dale Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera No tengas fe Todo el mundo con la lengua afuera Todo el mundo con la lengua afuera ¡Suscríbete al canal! 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 Bailar que va a toa, pégala, azotala, agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, azotala, pégala, sácala, bailar que va a toa Pégala, azotala, agárrala, que ya va a toa Y ya estás vuelta y nada más pica que yo la sope Yo le soy esto, mami, ya no me equivoques Se pasó por la ojo y no me corrompe A mí un padre loco se desabuso la toa ¿Quién coño? ¿Quién coño a nadie? Que te baile, azotala, que te guayes Vamos así, para ti no te me apane Escúchate este oro pa' que quieras los detalles Agárrala, pégala, azotala, pégala, sácala, bailar que va a toa Pégala, azotala, agárrala, que ya va a toa Agárrala, pégala, azotala, pégala, sácala, bailar que va a toa Pégala, azotala, pégala, sácala, bailar que va a toa Donde están las mujeres solteras ¿Dónde está el tal? 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 ¿Cervecita? ¿Dónde está el tal? ¿Dónde está el tal? ¿Dónde está el tal? ¿No? ¿Dónde está el tal? ¿Dónde está el tal? Gracias.